redes sociales. En ese sentido, el joven comenzó a llorar de emoción y ante esta reacción inesperada, Ignacio, el empleado, no dudó en saltar por encima del mostrador y ofrecerle un fuerte abrazo. Lo que siguió fue una celebración conjunta. Ambos comenzaron a saltar abrazados, interiorizando la alegría del momento. Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar. Los comentarios elogiaban tanto al joven por cumplir su objetivo como al vendedor por su empatía y calidez humana. Lo lograste, parcero, lo lograste. Sonará materialista, pero a veces pienso que este tipo de compras ayudan a sanar a nuestro niño interior. Imagina lo tanto que la quería y se nota que el empleado ama su trabajo. Son algunos de los mensajes en la publicación.